Diccionario. Arroba diccionario. Golpear, es un verbo que se refiere a la acción de impactar o dar un golpe a algo o a alguien con una fuerza determinada. En un sentido literal, puede describir el acto de hacer contacto físico con un objeto o una superficie mediante un golpe o un impacto, como golpear una puerta para llamar. También puede referirse a la acción de herir o lastimar a una persona con golpes. En un contexto más abstracto, golpear, puede usarse para describir el efecto de una acción o evento que tiene un impacto significativo, como, golpear fuertemente, en términos emocionales o financieros. En general, el término sugiere una acción de fuerza o impacto que resulta en un contacto notable o un efecto perceptible.